del año, pero también en estas últimas semanas con el retorno a la presencialidad en la educación pública, en la educación en general, y que tiene que ver con los efectos de la pandemia, las etapas que se han establecido por parte de las autoridades de la educación y del gobierno para avanzar hacia la presencialidad, bueno, mientras que las cifras y la evolución epidemiológica en nuestro país son favorables y siguen avanzando en un buen camino. Este lunes pasado, 178.000 alumnos, como les decíamos al comienzo del programa, retornaron a las clases presenciales en secundaria y en UTU, este es el penúltimo paso establecido por el gobierno dentro del calendario educativo que ha estado sujeto a la situación epidemiológica del país, como les mencionaba. La vuelta a clases presenciales, bueno, se produce en medio además de algunas críticas, de algunos comentarios de los gremios docentes que denuncian, que cuestionan que hubo un recorte de 40.000 horas por mes, dicen, y acusaciones además por persecución sindical, por esta comisión investigadora que se ha instalado por la utilización de licencias de forma irregular por parte de docentes. Y bueno, esta polémica que se ha generado sobre este tema, todo esto en medio de un gran esfuerzo que se está realizando por parte de los trabajadores de la educación en general y de las autoridades para que se vuelva a la presencialidad de manera plena. Vamos a hablar de todo esto en esta mañana con el presidente del codicien, Robert Silva, que nos acompaña aquí en nuestro programa. Bienvenido, Silva, buen día, ¿cómo le va? Un gusto estar acá, gracias por la invitación. Bueno, gracias por acompañarnos, una semana muy importante, estas últimas lo han sido con este retorno escalonado a la presencialidad en la educación, ustedes habían anunciado que después de las vacaciones de julio todo el plan del gobierno de las autoridades iban hacia un retorno de la presencialidad en los escalones que faltaban, secundaria, UTU, y se está concretando, ahora ya estamos avanzando hacia la etapa final. ¿Cómo están evaluando ustedes todo este proceso que se ha venido realizando en cuanto a la vuelta de los estudiantes, la vuelta de los docentes, del personal de la educación al trabajo presencial, los protocolos sanitarios que se están aplicando y los resultados que se están viendo en una primera instancia de los efectos que genera la vuelta a las clases presenciales? Bueno, nosotros hicimos una recorrida este lunes pasado, estuvimos por Salto, por Paisandú, y la verdad que vimos allí directamente lo que se está replicando en todo el país cada vez que volvemos a la presencialidad. Es decir, en mancomunado deseo de que así acontezca, de estudiantes, de familias, de docentes y de funcionarios. Eso en el marco de lo que ha sido una característica del sistema educativo uruguayo cada vez que ha vuelto a la presencialidad o ha actuado en el marco de esta pandemia, de un estricto cumplimiento a los protocolos. Nosotros siempre dijimos la mayor presencialidad posible, pero presencialidad segura, que es lo que nos interesa porque en definitiva nosotros tenemos dos variables para volver a la presencialidad en la educación. Número uno es el contexto nacional y número dos es lo que sucede dentro de los centros. Dentro de los centros, salvo excepciones, ustedes saben que no hemos tenido brotes y no son lugares de multiplicación de la enfermedad, sino que por el contrario son lugares seguros. Y eso se debe al esfuerzo de todo ese colectivo que cada uno hace en su mayoría lo que tiene que hacer y en consecuencia se genera un clima adecuado, un ambiente seguro para volver y para nosotros ello es fundamental por lo que tú decías. Es decir, existe una situación difícil a atender de desventajas que se generan por la no presencialidad que en cierta medida agudiza lo que ya venía aconteciendo con anterioridad. Es decir, que la gente que tiene nuestros estudiantes que provienen de un contexto más vulnerable tienen una situación clara de desventaja frente a los que tienen otro contexto, provienen de un contexto de mejores condiciones. Eso claramente se ha acentuado con la virtualidad y con la pandemia. O sea, ustedes tienen datos sobre deserción específica. Yo creo que eso es distinto según el subsistema de que se trate. Si uno, por ejemplo, mira la información que hemos presentado en la rendición de cuentas que la ANEP ha presentado, ve que en UTU la realidad es una. Es decir, cuando uno mira la conectividad y la vinculación, increíblemente en los quintiles más bajos, sobre todo en el 2, hubo mayor conectividad en UTU, por ejemplo, según la encuesta o la consulta que se realiza a los propios involucrados que son los estudiantes, a diferencia de lo que sucede en secundaria. Entonces, eso varía mucho. Pero no hay duda que la vulnerabilidad se ve afectada, agudizada o como lo queramos identificar, por una situación de no presencialidad, porque el trato directo, el acompañamiento, no sólo en el aprendizaje, como a mí me gusta siempre decirlo. Esta situación de pandemia, lo hemos constatado en la ANEP, no sólo afecta a los aprendizajes, sino que afecta el desarrollo, pero sobre todo también la protección de los derechos. Entonces, ahí también tenemos que actuar. Y en eso hemos desarrollado un conjunto de estrategias de acompañamiento de los estudiantes que resultaron fundamentales el año pasado y que apostamos fuertemente a profundizarlas ahora en el segundo semestre. Ahora que ya se está volviendo y se está cumpliendo con las etapas que fueron previstas, se está un poco saliendo del momento más duro de la pandemia en cuanto a cómo afectó a la educación y quizás con la cabeza un poco más fría. El gobierno fue muy cuestionado por distintos actores, no sólo la oposición política, por el tema de mantener la no presencialidad en la educación y reabrir otros sectores de la actividad nacional en momentos de mayor impacto de los contagios y de los casos y de las muertes, obviamente, por el coronavirus. Pese a que siempre se dijo desde las autoridades de la educación y del Ministerio de Educación que la educación era lo primero que se abría y lo último que se cerraba en el marco de la pandemia. Ahora que se está volviendo, ¿ustedes han hecho un análisis de los tiempos que se aplicaron? ¿Se debería haber vuelto antes? ¿Se debería haber cerrado la educación después o tratar de haberla mantenido con presencialidad por más tiempo del que se tuvo? Nosotros estamos muy conformes con lo que se ha hecho. Basta mirar la región, basta mirar América, basta también analizar algunos países del mundo y somos la excepción. Lo digo además con legítimo orgullo porque esto no es un tema del gobierno, esto es un tema de todos los que de una manera u otra trabajamos en esta cuestión de la educación. Nosotros en 2020 fuimos por lejos los primeros en volver, fuimos por lejos los que tuvimos mayor presencialidad en el ámbito educativo. Pero 2020 fue distinto para Uruguay y para todo el mundo, ¿no? 2020, hoy con el diario LUNED tú lo podés decir. En aquel momento no. En aquel momento no se decía eso. Porque hay que tener claro una cosa, ¿no? Cuando uno tiene que tomar decisiones de gobierno, las toma con la evidencia que tenemos en el momento. Claro. Luego en el 21 decimos, ah, en el 2020 no era tan complicado, claro, lo decimos en el 21. En el 2020 estábamos en una situación, yo recuerdo que ustedes pongan sobre la mesa lo que se nos dijo en el 20 cuando comenzamos a abrir las escuelas rurales. Lo que se dijo incluso en este mismo programa. En el 21 la situación fue más compleja, no sé si más compleja, hoy decimos que sí, fue muy distinta. Con esas circunstancias nosotros tomamos las decisiones que tomamos y la educación cuando llegó el informe que llegó sobre el tema de la transmisión comunitaria, en el grado que estábamos, bajar la movilidad, no hay duda que la educación genere una gran movilidad. Y la educación se le pidió colaboración y la educación colaboró. Ahora yo les quiero decir también que en el 21 nosotros tuvimos una situación muy distinta al 20 en cuanto a qué, a la conectividad, en cuanto al acompañamiento, en cuanto a la vinculación. Aprendimos mucho en el 20. Y por eso tuvimos un muy buen plan de inicio de cursos en el 2021, que lo empezamos a elaborar en el 20, que permitió hacer un colchón con esta situación. ¿Ello quiere decir que no tenemos problemas? No, no. Tuvimos, tenemos y tendremos. Lo que sí hay que hacer es decir, como en todo proceso de la vida, cuando uno lo mira en perspectiva, siempre hay cosas para mejorar. Pero hoy decimos que todos los que hemos tenido responsabilidad en esto de la educación y en el conjunto, actuando articuladamente con el SINAI, con el Ministerio de Salud Pública, creemos que hemos tomado las mejores decisiones y que en definitiva el sistema educativo uruguayo no se ha visto tan afectado, a pesar de que obviamente está afectado. Y en cuanto a las deserciones, porque hablabas hace unos minutos sobre el tema de la conectividad, de quienes se conectaron mejor que otros. ¿En este momento tienen números sobre chiquilines que hayan dejado de conectarse en los momentos de virtualidad? Nosotros tuvimos el año pasado una situación compleja y tenemos identificado a los estudiantes porque hicimos un relevamiento en función de los registros que tenemos. Los sistemas de información nos permiten saber qué estudiantes hicimos un análisis en función de la conectividad que tuvieron, en particular con el Plan Saibal, de la asistencia ante las convocatorias y de los resultados. Y ahí se generó, desde la Dirección de Planeamiento de Codicen, un indicador que fue distribuido a todos los centros y sobre todo se puso foco en los dos quintiles más bajos y se desarrollaron estrategias de acompañamiento. En ese contexto, nosotros hoy por hoy estamos en una situación que oscila según los subsistemas. En educación primaria prácticamente la desconexión o la falta de vínculo, digamos, es inexistente, podemos decir. Tenemos situaciones a atender, obviamente, pero en la magnitud. Por ejemplo, el año pasado se detectó que había sido un 4%. Luego del trabajo de los maestros comunitarios y de la actuación llevada adelante, eso se redujo a un 0,5% finalizado el 2020. Hoy por hoy nosotros en educación media estimamos, porque francamente esto es un proceso que evoluciona y a medida que volvemos se van reincorporando y vamos teniendo mayores vínculos, entre un 10 y un 15%, una población mayormente afectada, respecto de la cual en educación media vamos a tener que trabajar. A propósito de eso, obviamente la expectativa ahora es que la pandemia deje trabajar y mantener la presencialidad, salvo que pase algo muy extraño. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que se van a estar implementando en lo que queda de este año para poder ir surgiendo esos problemas que van surgiendo de la falta de presencialidad que se suman a los que traía el sistema educativo de antes también? Exacto. Bueno, nosotros tenemos varias cuestiones. Número uno que estamos trabajando es, ya estamos pensando cómo vamos a cerrar el año educativo. El año pasado, ustedes recuerdan que lo hicimos en tres etapas. Para entendernos, aquello del repechaje. Siempre tuvimos una consigna, no cargar más en los estudiantes y su familia y sobre todo los de mayor situación de vulnerabilidad social y educativa las consecuencias de esta pandemia. Entonces, algunos nos dijeron, pero vulneran el reglamento de evaluación. Nosotros dijimos, pero a ver, ¿a quién se le ocurre que nosotros vamos a aplicar a rajatabla los reglamentos de evaluación si no es con algunas adecuaciones? Que no es que todos pasen, como también se dijo. No, no fue así. Pero sí ir generando dos cosas. Número uno, distintas posibilidades de evaluación. Cuando cierra el año, en diciembre y en febrero del siguiente. Generar nuevos periodos de exámenes, sobre todo para los que culminan el ciclo en coordinación con la Universidad de la República en particular. Y concomitante, junto a eso, lo que tú decías, acompañamiento. Que fue de diversas maneras. Por ejemplo, primaria hizo a través de proyectos, a través de trayectorias protegidas y a través de tutorías. Secundaria hizo lo mismo a través de tutorías. Y tanto secundaria como UTU, cuando terminó el año, terminaron las clases curriculares, se le pidió a los docentes, en el marco de que ustedes saben que los docentes estamos contratados todo el año, que desarrollaran tareas de acompañamiento. Y este año lo vamos a fortalecer. Tutorías, acompañamiento en el marco ya sea de horas de coordinación o dentro de las propias tareas cuando las clases terminen. O con horas adicionales a través de proyectos como se ha hecho en Educación Media. Cada centro educativo presenta un proyecto para atender las distintas situaciones de vulnerabilidad de sus estudiantes, de rezago, de que están quedando por el camino. Y ahí vamos con horas para los docentes para que puedan acompañar. ¿Y se va a extender el periodo de clases? Entonces, bueno, lo más posible sí. ¿Y para cuándo no? No, no lo hemos hablado. Pero sí lo sabemos. Así cuando nosotros no habíamos fijado las vacaciones de invierno, recuerdan, y lo hicimos. Bueno, ahora estamos lo mismo. Tenemos que fijarlas de septiembre, porque además en media es un periodo de exámenes. Es un periodo también que tiene otras características a nivel país. La educación no está aislada. Y la finalización de los cursos. Me queda una duda, corríjame si me equivoco. Mientras no termine la situación de emergencia, no se pasa lista, ¿no? No, no se pasa lista. Nosotros estamos pasando lista. La educación es obligatoria. Sin perjuicio siempre digo, miren, el otro día visité varios liceos. Uno de ellos me decía, primero una cosa muy buena, porque a veces se generaliza, ¿no? Hay algunos que creen que defienden la educación pública poniendo los problemas que tenemos sobre la mesa. Y está bien, porque los problemas para solucionarlo hay que ponerlo. ¿Junto a qué? A la solución. El otro día visité un liceo de Salto y me mostraban cómo en el momento, si bien para mantener el distanciamiento, estaban medio grupo, el otro medio grupo conectado y estaban con las pantallas conectadas. Entonces, hay distintas estrategias que se están llevando adelante para atender las situaciones. Y por eso la educación es obligatoria. Hay que atender situaciones particulares. Si tiene alguna comorbilidad, si tiene alguna situación específica, nadie se le va a afectar su trayectoria, porque estamos en una situación de pandemia. Ahora que sepan la familia, como en la educación no hay, en situación de pandemia tan afectada la presencialidad, la exhortación a todas las familias, manden a sus hijos a las escuelas, a los liceos, a la UTU. Cada vez que son convocados, cada vez que hay que concurrir, que vayan. Que si hace frío, se abriguen. Que si están en situaciones de alguna particularidad especial, excepcional, bueno, traten de encontrar la solución junto con el centro educativo para concurrir. Le preguntaba porque conozco algunos casos de familias que no están enviando a los niños a la escuela por temor, bueno, con esta situación. Bueno, esos casos se atienden en la medida que exista una conexión desde la virtualidad, aunque reitero, tienen que ser situaciones muy excepcionales en donde cada centro educativo las contempla. Porque eso es otra cosa que hemos avanzado y que ha sido clave. Miren, primero, hemos hecho encuestas a docentes, a estudiantes, hemos tomado información. Y entre esas cosas, para evidenciarlo, a mí me gusta siempre decirlo, este año hicimos algo bien distinto al 2020. En el 2020 cerramos los centros educativos. Todo el mundo para la casa se terminó. Este año, a pesar de las dificultades, mantuvimos los centros educativos abiertos por lo menos tres horas, los de media. Los estudiantes iban, tenían algún apoyo pedagógico, tenían la computadora, tenían la conectividad, para el caso de que no la tuvieran. Entonces, eso también han sido aprendizajes y son cuestiones que vamos mejorando a medida que vamos avanzando. Silva, cuando se inició la vacunación, los docentes fueron uno de los sectores de Uruguay, los privilegió y les dio prioridad para vacunarse. Ahí el porcentaje en una primera instancia había sido bueno, pero no masivo, había habido un 70%, si no recuerdo, aproximadamente, de docentes que se habían vacunado. ¿Eso mejoró? ¿Con el tiempo se aumentó la cantidad de docentes que fueron a vacunarse? Nosotros comenzamos con un 61% y ahora, según las últimas cifras que tengo, estamos por arriba del 80, 80 y algo por ciento. Mejoró. Hemos mejorado notoriamente y fue un espaldarazo muy importante para nosotros. Fíjense que el otro día en la sesión la directora general de primaria informaba sobre los casos. Nosotros llegamos a tener, cuando comenzamos con esta reapertura, más de 5.000 niños enfermos que habían contraído el virus. Ahora el último dato que tengo al miércoles son 35. Entonces hay a nivel país una situación que creo que se está dando por beneficio de la vacuna a los docentes, a nuestros funcionarios, ya sea públicos o terciarizados, de la educación privada y de la educación pública, y eso fue una cosa muy buena. Hemos avanzado y también, lo tengo que decir, vimos con muy buenos ojos, otra gran decisión que el gobierno ha tomado, vacunar a los estudiantes, los adolescentes, de 12 a 17, es también, es un espaldarazo, creo que nos hace mucho bien. Ese fue un elemento que se tomó en cuenta para la vuelta de la presentación en la educación secundaria. Y ustedes recuerdan que nosotros tuvimos el colchón de las dos semanas de invierno y eso nos permitió que, bueno, por lo menos arrancaban con la primera dosis y después muchos ya tenían la segunda, sobre todo los más grandes, por eso también empezamos con sexto, que culminan sexto de liceo o tercero de UTU. En definitiva, por ahí fuimos avanzando. ¿Cómo ha avanzado el tema de la alimentación, de las transferencias para la alimentación? Ha surgido la información de que se está investigando por parte de primaria que hay anotados unos cuantos adultos, 2000 adultos, para la alimentación que se da en primaria, en educación primaria, entre ellos 37 docentes, según publica hoy el país, también en el observador está la información, y se está investigando por parte de primaria, se anotaron por error y se está cobrando esta plata de manera irregular por parte de adultos que no están obviamente contemplados en ese beneficio. El sistema de alimentación escolar es un beneficio social que hace más de 100 años acompaña a la educación pública del país. Nosotros llegamos para fortalecerlo y en ese marco de fortalecimiento hicimos cosas únicas que no se habían hecho, que lo hizo el país, la hizo la sociedad, porque esto hay que ser claro, la platita viene del impuesto de primaria que la gente paga. Hicimos alimentación en todas las vacaciones, a todos los inscriptos, que nunca había pasado, semana de turismo, vacaciones, en enero y febrero. No tuvimos exentos de algunas dificultades y hay que reconocerlo, pero el servicio se brindó. Estamos en un proceso de reorganización del servicio de alimentación escolar para mejorarlo, para optimizar el uso. Yo cuento, por ejemplo, que antes no estaban los listados por las escuelas de alumnos que comían, estaban los números, y eso llevó a muchísimas dificultades, que había que hacer inscripciones, cada vez que se convocaba o se suspendía la presencialidad, porque al no tenerlos listados eso complejizaba mucho el tema. Estamos mejorando, usando los sistemas de información, saliendo de las tradicionales planillas Excel para pasar a un sistema que nos brinde certeza y seguridad. Y en ese contexto nosotros hicimos inscripciones desde las escuelas, desde el propio sistema, por un 0800, para que los beneficiarios del sistema de alimentación se inscribieran. Llegamos a 180.000. En ese cruce de información se ha detectado, nos dice primaria, esto está en la órbita de la Dirección General, adultos que se habían inscripto a cobrar las prestaciones en la red de cobranza. Bueno, estamos investigando, porque los adultos no tienen que cobrar, este era un servicio para los niños, los docentes no tienen que cobrar. Pero hay que analizar esos 37 casos que la Directora General informó, a ver qué pasó, porque capaz que cobró el docente, porque el niño tenía alguna situación y lo brindó al niño. Digo, nosotros acá damos por descontada la solidaridad de un conjunto de actores que trabajan en la educación todos los días, muchos de ellos honorariamente. Entonces, todo esto hay que investigarlo, porque si aparece el dato, no hay que esconderlo, hay que ponerlo sobre la mesa, investigarlo y ver qué pasó. Le cambio de tema, parece un futuro muy lejano, parece lejano por todo lo que pasó, pero en realidad es bastante cercano. Usted fue candidato a la Vicepresidencia en una fórmula presidencial que hizo hincapié en la educación, que es decir, uno de los focos era la educación y hacer 136 liceos modelos fue la propuesta central. ¿En qué quedó eso? Se han inaugurado algunos centros, llamados los centros María Espinoa, le pregunto si son los liceos modelos con los que ustedes soñaban o proponían, no ganaron por supuesto, entonces tampoco pueden hacer exactamente lo que querían. ¿Son esos los liceos modelos que ustedes pensaban? ¿Cuántos son y qué tan lejos está de las ambiciones que ustedes tenían? A ver, nosotros cuando en esa instancia que nos tocó vivir con Ernesto Talvi hablábamos de centros educativos modelos, hablábamos de una cuestión que el Uruguay sabe que tiene que hacer, que es cambiar la matriz del sistema educativo medio, de la secundaria, del liceo, de la UTU. Nosotros no podemos seguir con una matriz del año 40, no podemos seguir con un sistema educativo en educación media que no se piensa a sí mismo con un fin en sí mismo, sino que se piensa como un mero tránsito hacia estudios superiores. Eso ya no pasa en el mundo. Los estudiantes terminan la secundaria con 18 años, luego de 12 años de escolaridad obligatoria. Tiene que tener algún diferencial, tiene que tener alguna aptitud. Pero además, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Nos pasa que se nos caen terriblemente. Porque, como decías tú, los problemas que ahora se ponen con la pandemia no vinieron con la pandemia. El sistema educativo es terriblemente inequitativo en el Uruguay. Estaban de antes y no los habíamos podido solucionar. Entonces, los centros María Espínola llegan con ese objetivo, de tomar cosas muy positivas que el sistema educativo ya tenía, quizás en forma aislada y fragmentada, constituirlos todos o agruparlos todos en un proyecto de extensión del tiempo pedagógico, de acompañamiento, de coordinación y articulación disciplinar. Esto es, que no ande la historia, la geografía, la biología, las ciencias, por un lado, sino de un trabajo articulado, disciplinar por sectores, pero además un aprendizaje basado en proyectos, pero además alimentación, pero además deporte, educación física. Muchas de esas cosas ya las teníamos, reitero, nosotros no llegamos con mente fundacional, pero no estaban articuladas en un marco además de focalización territorial, que es lo que vamos a seguir avanzando. Tenemos 12 centros, Espínola, María Espínola, que lo quiero decir, María Espínola fue una gran mujer que a principios del siglo XX estaba, para la enorme mayoría, porque me pasó el otro día en el interior, que las maestras me preguntaban, ¿quién es María Espínola? María Espínola, una gran mujer maestra del medio rural que trabajó a principios del siglo XX, que trabajó en San José, siendo oriunda de Canelones, fundó la primera escuela técnica del interior del país, que fue en San José de Mayo, que la vamos a remodelar, que cumplió 100 años, y nosotros en vez de poner liceos modelo, experiencia piloto, dijimos, no, vamos a empezar a homenajear a mujeres y a hombres, y los proyectos van a tener el nombre de ellas. Y por eso vamos a llegar, están en nuestro plan de desarrollo educativo, el año que viene vamos a sumar 18, y aspiramos llegar a 60 centros educativos, ojalá podamos más en todo el país en este periodo. En el periodo. Y usted decía, no pueden pasar por ese tránsito solo como un mero pasaje hacia otro grado, los que egresen de esos centros, ¿qué van a hacer? Como decía, algo tienen que ser. Los que egresan de estos centros van a tener una formación que les va a dar competencias, porque nosotros por ahora estamos con el mismo plan, porque el proceso de transformación curricular se está iniciando, y esperamos tenerlo, digamos, concretado y en ejecución en el 2023. Van a tener un conjunto de competencias que los va a posicionar de otra manera, van a trabajar desde una perspectiva en donde el aprender a aprender va a ser una constante, y donde en definitiva, ojalá, continúen transitando hacia un cambio curricular que acredite ese conjunto de saberes que hoy por hoy son necesarios, y que no solamente se quede en aquello de que, bueno, haga un biológico, haga un humanístico, haga un científico, lo que también estamos trabajando para cambiar. El bachillerato no puede continuar siendo así, tiene que tener una opción general de egreso que permita transformarlo luego de tanto tiempo. Silva, el 8 de julio pasado, la Comisión Nacional Pro Referendum entregó las firmas a la Corte Electoral, falta todavía varios días, porque la Corte tiene 150 días de plazo para que se validen las firmas, pero salvo que pase algo inusualmente extraño, un descarte mayor al que sea habitualmente, esto indica que el referéndum va a tener lugar. Ahí hay 34 de los 135 artículos, 34 que son del capítulo Educación. ¿Usted particularmente qué rol va a jugar en esa campaña a propósito de los artículos vinculados a la educación? ¿Y qué se puede decir en este año que va de aprobada la LUC que se ha podido ver de esos artículos en la educación? Nosotros, yo quiero decir que en esto, tiempo al tiempo, las firmas se presentaron, hay que esperar, como tú decías, el análisis de la Corte Electoral y ver si se validan o no. Yo, como demócrata que soy, me alegro que los ciudadanos que estén en contra de una ley que se haya aprobado tengan este mecanismo, lo puedan presentar y se verá qué pasa. Lo que yo les quiero decir es que durante este año de vigencia de la ley, nosotros hemos tenido un funcionamiento que, a mi juicio, ha resultado muy beneficioso para la educación. Nosotros tenemos ahora un codicén integrado por todos los directores de primaria, secundaria, UTU y la presidenta de formación docente y, en ese sentido, trabajamos mucho más articulados y coordinados y es una política nuestra, un propósito hacerlo así. Ir caminando en forma articulada, coordinada, no cada subsistema por un lado, como era tradicional en la administración de la educación. En segundo lugar, creo que hay una cosa que es muy beneficiosa, que tiene la ley de urgente consideración, la 19.889, que está dentro de esos 34 artículos, que nosotros venimos avanzando muchísimo, que tiene que ver con la titulación universitaria de los maestros y de los profesores. Esa norma establece un mecanismo que nos posibilita a la ANEP presentarnos para poder obtener el reconocimiento universitario y que eso tan ansiado desde hace tantísimos años, que los docentes tengamos título universitario, las maestras puedan ser universitaria, los profesores puedan ser universitarios, estamos camino a concretarlo. Entonces, la pregunta tuya, digo, bueno, ¿se afectaría en eso? Nosotros estamos esperanzados en poder lograrlo a finales del 22, estamos trabajando muy articulados con el Ministerio de Educación y Cultura, estamos trabajando muy articulados con la Universidad de la República y la UTEC, y en ese sentido, creo que nosotros tenemos que avanzar reivindicando una cosa, y quiero dejar constancia porque puede haber muchos docentes y en general es bueno decirlo. La Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, y yo que presido el CODICEN y todos los que ahí integramos, reivindicamos la autonomía del ente, y esto que quede claro, nosotros queremos el reconocimiento universitario de los maestros y profesores a través de este mecanismo y estamos trabajando por ello, pero quien reconoce la calidad para poder ejercer la docencia en el ámbito educativo formal, obligatorio, liceo, autoescuela, es la ANEP y así va a seguir siendo. Entre una de las cosas positivas, usted señalaba esa integración que se da entre los subsistemas que participan ahora del CODICEN y generan, digamos, una armonía que usted entiende que antes no ocurría. Parte de esos cambios también fue sacar a los docentes de los subsistemas porque ya no son más consejos, son direcciones, y yo me pregunto si eso no puede haber tenido algo que ver con el deterioro que se nota claramente en la relación entre las autoridades del CODICEN y los docentes, ¿no? El caso de secundaria es clarísimo, por lo pronto con los docentes sindicalizados. ¿No puede haber ahí una relación de cierta causalidad entre que no estén trabajando juntos, por ejemplo, en secundaria y que haya un mayor deterioro de la relación? Varias cosas. Número uno, nosotros tuvimos un cambio en la gobernanza, ahora existe un único órgano colegiado que es el CODICEN, sin perjuicio del Consejo de Formación, pero el CODICEN y ahí los docentes, ahora en octubre, el 30 de octubre son las elecciones, ahí los docentes están representados. Número dos, los que estaban representados y ahora están representados son los docentes, que son distintos a los sindicatos, porque los docentes son una cosa y los sindicatos son otra. Usted era un ejemplo. Yo era un ejemplo y por eso reivindiqué que en el CODICEN, que era la única estructura colegiada que quedaba, la representación docente estuviera, porque yo fui representante de los docentes. Segundo, Pero no el sindicato. No, el sindicato, claramente. Fue una novedad, ¿no? Fue una novedad, pero muchos del sindicato me votaron a mí y votaron blancos, colorados, frentistas, porque de eso se trata, de representar a los docentes y no estar mandatados o cumpliendo las directivas que un sindicato le da, porque los sindicatos tienen que existir. Los representantes docentes para mí enriquecen y son cosas independientes y distintas. Ahora, lo que está pasando, que como tú le llamas un deterioro con los sindicatos, yo no lo veo como un deterioro. Sí lo veo como una apuesta de límites. Y en eso nosotros lo hemos dicho siempre, señores. Circunstancialmente y hasta que las cosas estén como están y mientras quienes han confiado en nosotros mantengan esa confianza, algunos de nosotros estamos en puestos de gobierno. Llegamos para gobernar, llegamos para asumir la responsabilidad que estos puestos implican y no hay co-gobierno, lo hemos dicho siempre. Entonces empezamos a poner algunos límites y a decir, señores, miren, dialogamos, interactuamos con ustedes, con los sectores profesionales, con otros, pero las decisiones las tomamos nosotros. Entonces, eso ha generado en algunos actores que no estaban acostumbrados en muchos casos a que eso fuera así. Eso no se podía hacer con los docentes adentro. No, no, a ver, con los docentes en el gobierno, nosotros con los representantes docentes que integran el CODICEN, tomamos las decisiones, votamos y actuamos articulada y coordinadamente. Con los sindicatos nos reunimos, cuando los convocamos, cuando ellos nos piden. lo que no hacemos muchas veces es una cosa que hemos cambiado, porque no está bien que las decisiones de gobierno, las decisiones institucionales sean noticiadas, sean enteradas por las comunidades educativas por parte de las entidades sindicales. Pero no está bien que en muchos casos sean esas decisiones en acuerdo con los sindicatos docentes. Y tomamos, y tomamos. Mire, ayer firmé un acuerdo y firmé con el representante de la CESAU, el coordinador de la CESAU, sobre validaciones y sobre cómo vamos a hacer adecuaciones de los protocolos y de la sanitización y todo. Tenemos acuerdos. Lo que nosotros a veces decimos es, a veces no, decimos siempre, tenemos responsabilidades y hay que saber quién está en cada lado y a partir de ahí siempre procurar el acuerdo, el buen diálogo que es fundamental. Usted me corrige la palabra deterioro y está perfecto porque usted le llama apuesta de límites y porque los sindicatos en algunos casos llaman o hablan de persecución sindical, ¿no? No, no, pero a ver. Por eso usted dice la palabra deterioro para ponerme en lugar intermedio. Está bien, está perfecto. Me parece muy bien. Yo, al que diga que hay persecución sindical, que la demuestre. Porque acá no es gritar a la tribuna. Si hay persecución sindical en algún lugar de la educación, pongan la evidencia y vamos al Ministerio de Trabajo. Bueno, se ha puesto, por ejemplo, se ha denunciado el caso de los docentes de San José que se sacaron la foto. Pero a ustedes les parece, yo, miren, es un tema que no estoy, les digo la verdad, porque está en secundaria. Es persecución sindical cuando alguien hace lo que se hizo en San José, va a investigación y la división jurídica, que son profesionales de carrera, no que nosotros lo ponemos. Venían, el director de la jurídica viene de los gobiernos anteriores. Vienen y dicen, señores, se constató que esto que hicieron está mal y se constató que lo que hicieron debe hacerse un sumario y se le pregunta, ¿es con separación de cargo o no? ¿Con separación de cargo porque la falta es grave? ¿Eso es persecución sindical? No. Eso es actuar conforme a derecho, que era lo que muchas veces no pasaba y que nosotros reivindicamos que se pase. Reitero, reitero porque para mí es importante. Nosotros trabajamos con todos, con los sindicalizados y con los no sindicalizados. Es fundamental el buen diálogo y el buen clima, pero asumimos las responsabilidades. ¿Saben por qué? Porque la educación tiene que adoptar, lo estamos tratando de hacer, hay que reconocer que estamos afectados por esto de la pandemia, ¿no? Un conjunto de decisiones fundamentales y hay que tener firmeza en eso, que no quiere decir firmeza y ejercicio de la autoridad, autoritarismo, y tampoco quiere decir que no dialoguemos, que no nos sentemos en torno a una mesa, como reitero, lo hacemos con los sindicatos, con los sectores profesionales, con quienes lo piden, todas las autoridades nos reunimos. Tenemos que cerrar, Silva, pero brevemente, el gremio de FENAPES ha denunciado, señalado, que hubo un recorte de 40.000 a las docentes, ¿esto es así? Nosotros, no tengo la fuente de esa información, nosotros lo que sí hemos hecho es que los grupos que se generan, la oferta educativa que se genera, tiene que estar asociada a las necesidades de las comunidades educativas y en particular la existencia de alumnos. Nosotros tenemos un trasiego, entonces, de estudiantes entre UTU, secundaria, ese rezago que tenemos de repetición o por desvinculación nos hace que tengamos estudiantes que vuelven a inscribirse en años que perdieron. Entonces, secundaria tuvo ciento y pocos, terminó teniendo, según informó la directora general, ciento y pocos grupos menos, pero UTU aumentó 100 grupos. Entonces, me pueden decir, sí, bajó secundaria, sí, pero subió UTU. Y además, en esas horas deben estar las horas de coordinación que se sacaron. Y acá no implica. Que ahora, por ejemplo, este año se pasaron mil y algo de horas, se pasaron para tutorías, se crearon tutorías nuevas. Hoy prácticamente todos los liceos del país tienen tutorías. Entonces, miren, nosotros no llegamos acá para seguir haciendo lo que se estaba haciendo en muchas cosas. lo que está bien lo vamos a continuar. Previas evaluaciones. Nosotros trabajamos, procuramos hacerlo con evidencia empírica, no viendo cómo va. No, no, generamos evidencia, dialogamos, generamos evidencia. La encuesta docente, la encuesta estudiante, ahora tenemos encuestas a familia, que la vamos a dar pública y no saben los resultados que tienen, lo que la familia le dice a la educación pública. Entonces, esas cosas son importantes, pero estamos dispuestos a analizarlo. Todos los temas están sobre la mesa y siempre dispuestos a debatir. Brevemente, esas horas que se han cambiado, ¿ningún caso implica que docentes pierdan trabajo? No, a ver, ustedes saben que nosotros tenemos una situación los docentes que nosotros procuramos a cambiarla de relativa inestabilidad. No hemos logrado avanzar. Nosotros este año tenemos una experiencia piloto en el departamento de Flores, donde hicimos selección en secundaria y en UTU por tres años y esperamos avanzar en eso. Los docentes pueden ser efectivos, interinos o suplentes. La oferta educativa varía. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar hacia la estabilidad docente, hacia la profesionalización de los mismos y todo eso va a implicar cambios estatutarios que vamos a hacerlo siempre preservando los derechos de los docentes, pero sabiendo que tenemos un sistema que en vez de premiar a los buenos docentes, los castiga. Que en vez de estimular su buen trabajo, no les reconoce el trabajo y a pesar de eso, la enorme mayoría son brillantes docentes, son muy buenos. Entonces, los que estamos acá circunstancialmente, como me gusta decirlo, tenemos que llegar y tomar decisiones que muchos la esperan hace mucho tiempo y que el sistema educativo y las autoridades no las han tomado. Bien, Robert Silva, presidente de la coalición, ha sido un gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Que pasen muy bien. Buenas noches. Amigos, hacemos la primera pausa en desayunos informales y enseguida venimos y hay mucho más para compartir en la mañana de la tele. Yo no soy culpable de cada cable pelado ni de que el suelo haya estado mojado. Yo no soy culpable